El Pájaro Loco en El Carpintero contra el Volcán Bienvenidos a otro emocionante episodio del mejor programa de televisión nacional ¡Isla Extrema! Soy su anfitrión, Carl Castaway Y quien sobreviva al reto semanal de Castaway Se ganará un premio volcánico ¡Ja, ja, ja! Ahora, ¡conozcamos a los competidores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡No veo nada! ¡No tengan pena! Ahora díganos cuáles son sus nombres y sus aficiones ¡Hola! Soy El Pájaro Loco Me gustan las siestas largas en la playa Desayunar en la casa Soy la señorita Minnie Fui marina naval y no soporto los prisioneros Ese es el espíritu de lucha que nos gusta ver en Isla Extrema Está bien, el primer evento será recolección de comida ¡Uuuh! Quien pueda acumular más comida y prevenga que el otro se la robe ¡Ganará la primera ronda! Oye, Carl, ¿dónde está mi camerino? ¿Y dónde están los bocadillos que tienen en los estudios de televisión? ¡Tengo hambre! Encontrar la comida es parte del reto ¡Ay! He estado revisando cada centímetro de esta isla No hay pizzería o comida congelada en ninguna parte Tal vez tenga que buscar en el mercado de la madre naturaleza ¡Esos cocos son míos, carpintero! ¡Es supervivencia del más fuerte, no del más perezoso carpintero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Carl quiere vernos en acción? ¡Pues nos verá! ¡Le mostraré lo que hacemos los carpinteros! ¡Qué increíble trabajo! En mi entrenamiento militar aprendí a encontrar comida en lugares desérticos ¡Vaya, vaya, vaya, señor carpintero! Parece que Minnie demostró que es mucho mejor que tú ¿No es así? ¡Ja, ja, ja! ¡Dinos! ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? ¡Ah! 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 ¡No es lo que nos gusta ver! ¡Dos competidores luchando mano a mano! Ahora, nuestro siguiente evento es una prueba de construcción de fortalezas! ¡Ah! 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 ¡Larga de aquí, carpintero! ¡Los premios de ese volcán son míos! ¡Ah! ¡Oh! Acaban de lastimarte al estilo Castaway. ¿No es así, carpintero? ¡Ah! ¡A un lado, Carl! ¡Este carpintero es un tipo de cuidado! ¡Ay, hogar! ¡Dulce hogar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Eres peor que una plaga de langostas! ¡Oh, qué increíble refugio! ¿Es tuyo, Minnie? Eh, sí. ¡Claro que sí! ¡Es mío! ¿Yo gané? ¿Qué te pasa, Minnie? ¡Esta es mi casa! Bueno, ahí lo tienen. Parece que ahora es... ¡El pájaro loco quien gana la ronda a dos! ¡Mi casa estaba aquí primero! Pues, parece que el juego está empatado y eso significa que es tiempo de... ¡La prueba de resistencia! Este camino de obstáculos los llevará a la cima de... ¡El premio volcánico! Para desempatar, quien llegue a la cima primero ganará... ¡Todo, todo! ¡Carpintero! ¡Es suficiente! ¡Yo ganaré! ¡Puedo sentirlo! ¡Carpintero! ¡Tus plumas serán mías! ¡Uy! ¡Fuera de mi camino! ¡Haré que el ascenso a este volcán sea como un entrenamiento en la escuela militar! ¡Si quieres el volcán, Minnie, te daré el volcán! ¡Ay! ¡Volcán en erupción! ¡Yujú! ¡Yo gané! ¡Lo logré! ¡Pájaro loco! ¡Has ganado todos los premios de... ¡El volcán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué se está quemando! ¡Ay! ¡Mis premios! ¡Ah! 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 ¡ Cuando nuestros campeones se enfrenten nuevamente en una escalofriante y muy, muy remota isla en la costa de Alaska. ¿Qué? Eso ni pensarlo. Uy. No juegues conmigo. Esperen. Regresen. La audiencia los ama a los dos. Tendrán su propio volcán. Escuche. Uy. Bájate de mí, corpitero. El Pájaro Loco en El Profesor Caza Aves. ¡Bola afuera! Adoro jugar golf antes de que el campo se quede de jugadores. ¡Trampa de agua! ¡Bola! ¿Qué? Profesor Einstein o un científico que estudia Aves en el Amazonas, está ofreciendo mil morlacos por un extraño pájaro carpintero. ¡No! ¡No! Hola, ¿qué tal? ¿No te molestas y tiro? ¡No! ¡Ah! ¡Qué tal, amigo! ¡Ah! 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 Un golfista talentoso de grandes habilidades y aptitudes. ¿Alguna vez has jugado en el Amazonas Campo 9? ¡Jamás he escuchado del Amazonas Campo 9! Bueno, pues este es tu día de suerte. Porque yo, vos el buitre de vos buitre aire-tierra y donde sea que quieras viajar tours, tiene un asiento libre en el paquete amazónico de golf y lo estoy entregando completamente gratis. ¿Gratis? Estamos llevando cadis nuevos al Amazonas y necesitamos golfistas de tu estabilidad profesional para... ver qué es lo que piensas, ¿eh? ¡Vaya! ¡Golf gratis y mi propio caddy! ¡Amazonas, ahí te voy! Esa sí es una trampa de agua. ¡Oh, no espíes! ¡No querrás echar a perder el curso antes de tiempo! ¡Oye, déjame la niña! ¡Hasta luego, tonte! ¡Eh, eh, profesor! Bueno, fue bueno hacer negocios con ustedes. ¡Muy bien! ¡No puedo estar aquí! ¡Me da claustrofobia! ¡Mal! ¡Por fin eres mío, preciado carpintero! ¡Ahora a la jaula para que pueda estudiarte mejor! ¡Jamás había visto un servicio tan malo! ¡Te repórtale! Buen día, soy Basil Einstano. Mucho gusto. Así que tú eres mi caddy. Toma la bolsa, Basil. Es Basil. Dime dónde se encuentra el campo. No te muevas, pájaro azul. No habrá más risas cuando el nombre Basil Einstano sea mencionado. ¡Oh, si lo santo, mi viejo profesor! Cuando regrese a Inglaterra y le muestre mis estudios de esta ave única en su tipo, verá de una vez por todas que yo soy el... ¡Un perro muy tonto! ¡Y comienza la cacería! ¡Ya lo perdí para siempre! ¿Cómo llegó la civilización? ¿Eh? ¡Eh! Basil Einstano siempre atrapa a su ave. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, ju, ju! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sácame de esta selva y te daré todo lo que quieras! ¡Tú estás en todos lados! ¡Los Rápidos! ¡Por fin a salvo! ¡Nunca más podrás... ¡Ay! ¡Estás en todas partes! Ven, pequeño pajarito rojo. ¡Aléjate de mí! ¡Eres todo mío! Ven, vas y la insta no te estudiará y... ¡Hora del té! ¿Qué? ¿No quieres tomar el té, rojillo? ¡Oh, claro! ¡Me encanta el té! Es la práctica más social y más civilizada, ¿no lo crees? ¡Sí, claro! ¡Es muy civilizada! ¡Pero aquí el único no civilizado eres tú! ¡No escaparás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y entonces le dije al juez... ¿Un sombrero robado? ¡Pero su señoría no es un sombrero! ¡Son hombreras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Entendiste? ¡Son hombreras! ¡Fue genial! Bueno, si Insta no quiere mostrar sus estudios de un pájaro extraño a su viejo profesor sabelotodo, entonces lo ayudaré a hacerlo. Condiscípulo, ¿en dónde estabas? Es increíble esta selva, ¿no es cierto? Profesor sabelotodo. Se ve muy... ¿Por qué no aprendiste nada en mi clase? ¿Por qué estás persiguiendo a un adorable pájaro carpintero? ¿En qué estás pensando? ¡Dímelo! ¡Dímelo! Profesor, yo quiero decir que yo no sé cómo... ¿Cómo puedes ser tan ciego si el raro buitriz estúpido está cerca de donde tú estás? ¡Míralo por ti mismo! ¡Sí! Ya lo veo, profesor. Debes ser el ave más tonta del reino animal. Ahora ve, atrápalo y haz el trabajo de tu vida. ¡Sí, sí! Lo voy a perseguir hasta los confines de la tierra. ¡Debo atraparte muy tranquilo! Como ven, el pájaro loco es siempre quien ríe al último. Chili-Wili en Pingüino Divino Tesoro Saludos a Antártica. Yo soy el gran cazador Smedley, el mundialmente famoso buscador de tesoros submarinos. Y estoy a punto de lograr la misión de mi vida. Estas pequeñas marcas con X marcan los puntos de los tesoros secretos si eres lo suficientemente inteligente para encontrarlos. Yo encontraré todos y me retiraré rico, rico, rico a las oleadas playas de Tahití. Tesoro submarino, ahí te voy. Vaya, tiren el ancla. Así hablan los marinos. ¿Eres un polizón? Sí, tú, pingüino. Como solía decir mi mamá, deshazte de la basura apestosa. Esta llave mantendrá afuera cierto polizón y le impedirá utilizar mi silla de la playa permanentemente. Mi traje de buzo súper sofisticado me permite estar bajo el agua más tiempo de lo normal. Este barco pirata se hundió hace más de 300 años y estoy seguro que hay una gran sorpresa esperándome dentro de este pequeño cofre del tesoro. ¡Ah! ¡Fantasma pirata! ¿Tú de nuevo? Ven aquí y pelea como un hombre. Pequeño pingüino. ¡Ah! ¡Ah! ¿Vendrás conmigo, pequeño pirata? ¡Oh, no! ¡Eso no! Ya tuve suficiente de tus sucios juegos, pequeño. ¡Ahora largo y no te acerques! ¡Bombo allá, pingüino! Ese marino se columpiaba sobre un pequeño submarino. Esta poderosa aspiradora submarina puede recoger el doble del botín en la mitad del tiempo. ¡Mmm! Oye, enano, regrésame mi llave. Pequeño ladrón de llaves. ¡Regrésame mi llave! ¡Ya es tiempo de que ustedes dos se conozcan! El casco de este viejo barco de guerra puede tener tesoros históricos. Incluso un experto como yo debe tener cuidado usando dinamita para liberarlo. ¿Mmm? Suena como si fuera camino a la superficie. No, en este caso, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese chico está comenzando a enterrar mi paciencia! ¡Alto y desiste! ¡Antes de que acabe contigo! ¡Oh, oh, oh! Entraré por la propela y lo sorprenderé. Es suficiente, pequeño pingüino. ¡Es Smedley Jones el que te busca! ¡Regresa aquí, cazador de tesoros! ¡No! ¡No abras eso! ¡A la superficie! ¡Súperficie! ¡Debemos deshacernos del peso! ¡Tira todo lo que no tenga valor! ¡No! ¡No! ¡Ahora largo y no te acerques! ¡Ah! ¡Mi tesoro! ¡Ah! 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 Recuperaré todo, lo juro. Y me retiraré a una playa caliente donde no acepten pequeños pingüinos. Tío Loquillo, nunca llegaremos a la montaña del superdemonio. ¡Y en tres horas se van a cerrar, tío Loquillo! ¡No se preocupen! ¡No hay nada en este parque que yo no pueda manejar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien hecho, tío Loquillo! ¡Qué suerte! ¡No hay gente! ¡Ya! ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo, Morsa? Hola, amiguito. Soy su amigo Pablo Morsa. Intento ganarme la insignia del empleado del mes para poner mi fotografía aquí. He diseñado muchas pruebas para asegurarme de que estén listos para la montaña del superdemonio. Primero, el examen de altura. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Todos tenemos la altura! Firmen aquí y aquí para verificar que siempre han soñado en subirse aquí. Su inicial aquí, aquí y aquí. Díganle a sus amigos sobre este juego y marquen cada treceava hoja para indicar que no pensarán en otro juego más que en este juego mientras estén en este juego o en cualquier otro, ¿sí? ¡Todo listo! Ups, por poco lo olvido. Es hora del examen psicológico. Díganme lo primero que les venga a la mente, pececito. Comida. Abrigo deportivo. Vuelta rápida. Yogurt. ¡Déjanos subir a las vueltas rápidas! Ustedes solo piensan en jugar, igual que la bolsa, ¿sí? Pondrán mi fotografía aquí cuando sea el empleado del mes. ¡Guau! ¡Qué bien! Chicos, deben tomarse una fotografía con el futuro empleado del mes. ¡Sí! ¡Ay, mis ojos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ah! 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 ¡Esperen! ¿Qué? ¿Tú de nuevo? Pueden tomar asiento de uno por uno. Tú eres segundo, tu tercero y tú eres el último. Segundo, tercero y último, ¿quién es primero? La seguridad siempre es lo primero. Especialmente con mi nuevo requerimiento industrial de seguridad. Casco, cubrebocas, ropa antibalas, gobles de seguridad, botas de acero, espirilleras, sombreras y protección UV y los tradicionales guantes de asbesto. Ahora sí están completamente seguros. No fue realmente aterrador y sin embargo inofensivo. Salgan por acá y cuidado donde pisan. Voy a hacer que este juego funcione como debe ser. Voy a engañar al señor Morsa. Oye, Morsa, eso fue muy divertido, pero ¿qué pasaría si de pronto un huracán llegara al parque y después un meteoro? ¡Ah! Ay, albóndigas picantes. Nunca había pensado en eso. ¿Y qué tal si hubiera un terremoto y después abejas asesinas? Sí, eso, eso podría suceder. ¡Ay, esperen! ¡Sus puiboles no son de hierro! Lo van a cerrar, así que hay que ir a la vuelta loca. Carpinteros. ¡Todo listo, tío Loquillo! ¡Hola, queridos invitados! ¡Oh, no! Quisiera que ustedes me recomendaran como el empleado del mes de la montaña del superdemonio. ¿Cómo? ¿No he sido yo el empleado más amigable de todo este parque? No vimos a ningún otro empleado. Tomaré eso como un sí. ¿Cómo estuvo mi servicio en el juego de altura? No tuvimos tiempo de ir al juego de altura. ¡Gracias a ti! Tal vez el próximo año. ¿Cómo fue su experiencia con...? ¡No! ¡No, no cerraron el parque! ¡Oh, el parque ha cerrado! ¡Gracias por venir! ¡Por favor, conduzcan con cuidado y regresen de nuevo! ¿Quieres mi recomendación, morza? Tú mereces ser llamado el empleado del mes porque contigo se necesita un mes para subirse a todos los juegos. ¡Ah! ¡Muchillo! ¡Por qué loquillo! ¡Pensémonos antes de que ese agua fiestas nos detenga! ¡Muchillo! ¡Eso se ha divertido! ¡Tómense de la tabandera! ¡Bien! ¡Recibió su merecido! ¡Estuvo increíble! ¡Increíble! ¿Quieren regresar el próximo año? ¡Claro que sí! ¡Yo lo pillo! ¡No! ¡Por favor, ya venga limpiando mis pies para que me ayude! ¡No olviden que siempre hay que abrocharse el cinturón! El pájaro carpintero en Carpintero Cavernícola ¡Esta vista es hermosa! ¡Qué gran paisaje! ¡Vaya, necesito afeitarme! ¡Un momento! ¡Yo no tengo arma! ¡Vaya, este es un pájaro carpintero congelado en el hielo hace más de un millón de años! ¡Felicidades, señor carpintero! ¡Ha encontrado a su pariente más antiguo, el carpintero Cavernícola! ¡Este es el descubrimiento arqueológico del milenio! ¡Seré rico y famoso! ¡Yu-hu! ¡Pero cómo te llevaré de aquí al museo! ¡Mejor comienzo a picotear! ¡Oye, ¿a dónde crees que vas? ¡Allá va mi fama y mi fortuna! ¡Voy tras él! ¡Venga! ¡Honda! ¡No intento lastimarte! ¡Sólo quiero ayudarte! ¡Yumba! ¡Yumba! ¡Comida! ¡Claro! ¡Sólo deja en paz el papel tapiz, Cavernícola loco! ¿Ten boletos, por favor? ¡Ay, no! ¡No tengo boletos para ti! ¡Qué bueno! ¡Sópeate! ¡Aquí está mi boleto, señor! ¡Yo viajo solo! ¡Solito! ¿Puedo ayudarle a guardar su equipaje? La verdad, prefiero que se quede aquí. ¡Que tenga buenas noches! ¡Es suficiente, amigo! ¡Ah! ¡Qué buena idea! ¡Que mezclaré entre la gente! ¡No está mal! ¡Ahora es mi turno! ¡Bueno! ¡Ahora es hora de comer! ¡A comer! ¡Este cavernícola síl que me hará rico! ¡Boletos, por favor! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Shh! ¡Vámonos de aquí! ¡Shh! ¡Vámonos de aquí! ¡Mesía carpintero! ¡Vaya sorpresa! Pensé que usted estaba viajando solo. ¡Encantado de verla! ¡Él es mi tío! Él viene de un país muy extraño y muy lejano. Ellos son muy limpios y amistosos. ¡Qué encantadores, su tío! ¡Qué encantadores! He estado en todo el mundo y nunca antes me habían lamido la mano tan rico. ¿Me permite? ¿Me permite? Todo el mundo debe conocer a tu tío. Nos vemos después, Pasea Cafétero. ¡Mira lo que has podido! ¿Me permite? Sí, claro. Nunca he ganado un premio. ¡Es hora de irnos! ¡Ya! ¡Hemos llegado a tu tío! ¡Ya! ¡Ganamos! ¡Mira! ¡Ganamos! ¡Súper! Ahora iremos a comer, así que compórtate. ¡Ah! ¡Es al revés! Por lo que veo, todo es un juego para ti, tío. ¡Todo es un juego! ¡Todo es un juego! Sí, así es. Estoy de acuerdo contigo. Es bastante aburrido seguir las reglas todo el tiempo. ¡Súper! ¡Eres una fuente de inspiración para mí, Messie Carpintero! Comamos el postre primero y la comida después. ¡Eres un saboteador social! ¡Sí! ¡Eres un saboteador social! ¡Los dos están locos! ¡Basta! ¡Esto es divertido! ¡Oh, esto es divertido! Por favor, tío, tranquilo. Harás que nos expulsen de ti. ¿Tú? Algo me decía que no eras de fiar. ¡Ahora vámonos de aquí! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Tú vas conmigo! ¡Oh, no! ¡Él quiere quedarse! ¡Es el amo de la fiesta feca! ¡Ah! ¡Y no vuelvas a subir a este tren! ¡Puedo ver su boleto, carpintero! ¡Oh, oh, oh! ¡Él está conmigo, Messie Stewart! ¡Dale un boleto, dale comida! ¡Pon todo el carcomedor en mi cuenta! ¡Después límpialo inmediatamente para que podamos seguir divirtiéndonos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi carpintero cavernícola se fue. Quisiera tomar esto y... ¡Un momento! ¡Qué buena idea se me ocurrió! ¡Museo! Tu mazo de carpintero cavernícola será una gran contribución para nuestro museo. ¡No! ¿Es todo lo que vale? La verdad es que ya tenemos muchos mazos antiguos. Sin embargo, si llegaras a encontrarte con uno de estos, podrías convertirte en millonario. ¡Qué mala suerte! ¡Chili Willy en Invierno a la Moda! ¡Antártica, la estrella, la luna, ha llegado! ¡Ah! ¡Si lo santo sí que hace frío! ¡Oh! ¡Claro! ¡Este lugar es frío y vacío, la luna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como la cabeza de una modelo que conozco! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh, la luna! ¡Mi la luna! ¡Una diosa entre los mortales! ¡La obra maestra de la temporada! ¡Única en su tipo! ¡La diva! ¡La octava maravilla! ¡La siempre hermosa! ¡Oh! 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 ¡Mueve ese monstruo hume antes de que me provoque náuseas! ¡Mmm! 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 ¡Malagradecido! Nadie cuida su cabello tan bien como la luna. Un poco más de color rojo y seré más bella que las bellas. Ah, tal vez un poco más de rojo. Ah, mi público merece ver a una nueva la luna. ¡Más rojo! ¡Cogélate! ¿Por qué me atormentas así? Aunque, ¿quién podría culparte por amar a alguien tan hermosa como yo? ¡Una loca! ¡Me abrigo! No te llevarás mi abrigo. Ahora, por haberte portado mal, perderás la luminescencia de la luna... ¡Para siempre! ¡Esa corriente es divina! ¡Está enfriando un poco! ¡Oh, la luna debe recibir calor! ¡Tú regresa aquí con mi falsa piel! ¡Dame eso! ¡La luna jamás ha sido ridiculizada por nadie! ¡Ay, la luna! ¿Qué ha hecho ese cruel fanático a tu glorioso tono de cabello? La ropa adecuada puede resolver cualquier problema. Muy corto, muy religioso, muy largo, muy formal. ¡Ah, qué! ¡He alcanzado mi límite emocional contigo, pingüino! ¡No, no te llevarás eso! ¡Te tengo, pequeño diablito! ¡Ay, pero qué cosa están lloviendo trapos! ¡Refrese aquí con mi abrigo, pequeño pingüino escurridizo! ¡No seré vencida! ¡Yo soy la estrella, la luna! ¡Soy única! A la luna finalmente se le zafó un tornillo. ¡Mira lo que ha hecho ese pingüino! ¡Soy, soy menos bonita! Estoy de acuerdo en eso contigo, la luna. Y dime, ¿cuánto tiempo tardarás en estar listas? ¡Dos años! ¡Santos fotógrafos! ¿Y ahora qué? ¡Ese rostro! ¡Qué imagen tan linda! ¡Y qué actitud! ¡Qué inspiración! ¡Serás el nuevo modelo quien lanza miles de tendencias en la moda! ¡Sí, posa para mí! ¡Muy bien! ¡Te ves muy real! ¡Ay, qué natural eres! ¡Qué bonito! Un nuevo modelo ha ingresado al mundo de la moda. Los franceses le llaman Le Pingüini. ¿Quién revolucionará por completo el mundo de la moda? ¡Sí, posa para mí! ¡Ascensión 30.1 a 12 grados en Escorpión! ¡Desearía ser un astronauta para ver las estrellas de cerca! ¡Por favor, regréselo al Centro Espacial de Lanzamiento! ¡Guau! ¡Este es mi boleto de entrada! ¡Mira eso! ¡Fusión nuclear! ¡Un ajuste, sí! ¡Disculpe! ¡Soy Willy Carpintera! ¿Esto es suyo? ¡Ay, mi satélite busca cometas! ¡Esto protege la Tierra! ¡Esto es malo! ¡Guau! ¡Ese es un cometa azul dirigiéndose a la Tierra, profesor! ¡Date! ¡Ay, no! ¡Estamos perdidos! ¡Ay! ¡La Tierra está perdida! ¡Necesito tripulación! ¡Pero ya puedo! ¡No me hará daño probármelo! ¡Ay, mi tripulación! ¡Pero qué rápido! ¡¿Cómo te enteraste? ¡Vámonos! ¡Pero profesor! ¡Regresaremos a comer! ¡Debemos detener el cometa! ¡Vámonos! ¡Preno! ¡Oye! ¡Espera! ¡Tú eres nueva! ¡No puedo creerlo! ¡Tan poco tiempo un meteorito caminó a la Tierra en mano! ¡No podré hacerlo! ¡Tenido! Veamos, hay tres cosas que debes saber. Aprendo rápido, no consumo mucho oxígeno y soy lo único que tiene, así que vamos a la Tierra. Bien, déjame libre. ¡Sí, señor! ¡Oye! ¿No me refería? Profesor, creo que no hay gravedad. Debemos poner el satélite en órbita. ¡Rápido, Winnie! ¡Ajusta mi viaje! ¡Ay! ¡Esta es mi gran oportunidad para dar un gran paso para los pájaros carpinteros! ¿Y quién es? ¡Ay, ya se fue! ¡Vámonos! ¡No hay tiempo! Bien, entonces tal vez sean... ¡Tres! ¡Segundo! ¡Santo cielo! ¡Magnetiza mi traje! ¡Me traerá de nuevo a la nave! ¡Ah, sí, profesor! ¡Oh, no! ¡Camaverde! ¡Un momento, profesor! ¡Es solo un pequeño ajuste! ¡Ay, aquí voy de nuevo! ¡Ay, por favor! ¡Ya veo más estrellas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Debemos poner el satélite en su órbita! ¡Escuchaste! ¡Soy todo a oídos, profesor! ¡Bueno, realmente tengo manos y pies y algunos dicen que me da muy bien! ¡Silencio! ¡Ay! ¡Ahora activa el brazo mecánico! ¡Activando el brazo mecánico! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con el qué! ¿Qué se van a merecer esto? ¡Con cuidado, por favor! ¡Ay! ¡Trabajar en el espacio es más difícil de lo que imaginé! ¡Los dos leyes! ¿Qué pasa? ¿No puedo emprender la luz? ¡El Cometa azul dirigiéndose a la Tierra! ¿Qué? ¡Esto hay que detenerlo! ¡Rayos gamma! ¡No! ¡Láser destructor! ¡No! ¡Quítame este casco! ¡Tengo todo bajo control, profesor! ¡Ay! ¡Bueno, entonces no todo el control! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo quería ser recorrado como aquel que salvó la Tierra! ¡Ahora me recordarán por destruirla con un... ¡con una gallina gigante! ¡Ay! ¡No me recordarán por eso, profesor! ¡Es un cisne gigante! ¡Ay! ¡Necesitamos algo grande, algo poderoso para acabar con ese meteoro! ¡Muy libertad! ¡Ja, ja, ja! Posición, ascensión 30.1 a 12 grados en escorpión! ¡Eso es! ¿Qué pasó? ¿A dónde te diriges? ¡Como siempre digo, profesor! ¡Si hay duda, improvisa! ¡Muy bien, profesor! ¡Ya puse la dinamita en el meteoro! ¡Dinamita, ¿qué vas a hacer? ¡Sólo eso! ¡Ja, ja! ¡Último gigante de hielo! ¡No se lo diría, Winnie! ¡Cambió su curso! ¡Pero ahora va al otro lado de la tierra! ¡Sí, profesor! ¡Va en camino a mi preciosa Winnie-Beta Roja! Profesor, ¿puede decirnos cómo fue que salvó la tierra? ¡Ah, bueno, yo, ella, no! ¿Qué dijo ella? Lo que él quiere decir es que juntos disparamos el láser al meteorito. ¡Ah, sí! ¡Oye, Winnie, ¿qué estás haciendo? ¡El láser apagado! Recibo algo. Me informan que el Departamento de División Espacial ha reportado el uso no autorizado de un láser y ha provocado que un meteorito se dirija a la tierra. Y este tiene la forma de un... ¡Pájaro carpintero! Por favor, profesor. ¡Tenemos trabajo que hacer! ¿Qué? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ay, pájaros carpinteros! ¡Espacio peligroso! ¡No quiero ponerme en el auxilio! ¡Auxilio! ¡El Pájaro Loco en Rebeldes con Causa! ¡Ups! ¡Fue mi culpa, señorita Minnie! ¡Oigan, ¿qué está pasando? ¡Tendremos una venta de garage! ¡Una venta de garage! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Me encanta este casco de motociclista! ¡Ese es mi casco, carpintero! ¡Claro que no! ¡Yo lo usé cuando era el mejor hippie en la Comunidad Rayo de Luna! ¡Yo era el mejor hippie en la Comunidad Rayo de Luna! ¿La Comunidad Rayo de Luna? ¡Yo era Rayo de Luna! ¡Estuvieron allí! ¡No puedo creer que hayan estado allí! Comunidad Rayo de Luna, reta gratis, comida gratis, amistad gratis! ¡Ay, sí, muy bien! ¡Este lugar es para mí! ¡Yo voy hacia allá! ¡Oye, mami! ¡Aquí hay comida gratis! ¡Ay, sí! ¡Así es! ¡Gratis como el sol! ¡Compartimos todo en la Comunidad Rayo de Luna! ¡Y todos trabajamos juntos! ¿Te gusta compartir? ¡Trabajar dijiste, no! ¡Este carpintero no hace eso! Acabo de regalar unas verduras del jardín de la comunidad y recibí dos boletos gratis al concierto de Mod Baboons a cambio! ¿Mod Baboons? ¡Ese es el concierto de la década! ¡Por favor, llévame contigo! ¡Yo quiero ir! ¡Llévame contigo! ¡No, Rayo de Luna! ¡Llévame a mí al concierto Mod Baboons! ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! ¡Cualquiera que pueda probar que es el hermano hippie que más ayude en la comunidad! ¡Será aquel que lleve al concierto! ¡Ahora pinten la casa y hagan que cante con color! ¡Yo ganaré! ¡Así que el que irá al concierto seré yo! ¡Sigue tu camino, carpintero! ¡Ah! 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 Rayo de Luna quiere que esta comunidad cante con color, entonces yo soy el indicado para eso! ¡Ah! 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 ¡Oh! No! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, cielos! ¡La casa está preciosa! ¿Qué onda? ¿Cómo le llaman a esto? ¡Ese tan psicodélico es tan delicado! ¡Así es como lo llamo, hermana, psicodélico! ¡Qué buena onda! ¡Qué bonitos colores! Rayo de Luna, parece que llevarás a este carpintero al concierto de Mood Baboons esta noche. ¡Ella me llevará a mí! ¡Ah, sí! ¡Tranquilos! Ay, hermanos, aún no he hecho una elección. Y aún hay mucho trabajo para compartir en la comunidad. Me hiciste ver como un holgazán frente a Rayo de Luna. Frente a ella, detrás de ella, eres un holgazán sin importar dónde te pares. Ya veremos, pájaro abusivo, ya veremos. Le daré esta tinta en lugar de jabón. Aquí está el jabón para lavar, querido hermano de la comunidad. ¡Gracias, hermano de la comunidad! Rayo de Luna, ven a ver esto. ¡Ve lo que hiciste, morza! ¡Ve lo! ¡Ay, si Rayo de Luna ve esto, ¡nos matará! ¡Hola, chicos! ¡Ay, cielos! ¡Cielos, morza! Parece que pusiste tinta en la ropa de Rayo de Luna. Rayo de Luna, todo es su culpa. Pero le ayudaré a arreglar y a limpiar la ropa de todos. ¡Sí! No tienes por qué hacer de eso, morza. Está... ¡No, no, no, no! ¡Oh, este nuevo estilo es... ¡Estoy muy teñido! ¡Tú lo hiciste teñido! ¡Ah, teñido, dijeron! Bueno, ciertamente han inventado un nuevo estilo de ropa. ¡Es precioso! ¿Entonces me llevarás al concierto? Ustedes dos vayan al jardín de la comunidad y recojan lo que hay que comer. Entonces decidiré a quién llevaré. Recogiré más comida que tú. Ah... ¡Ah! ¿Eh? ¡No! ¿Y eso? ¡Te atrapé, carpintero! ¡Ya verás! ¡Terminaré contigo de una vez por todas! ¡Mmm! 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 Y ustedes dos son los más egoístas, las personas más tontas que he conocido en este planeta! ¡Han destruido mi comunidad pacífica! ¡Iré al concierto de Mugbabuz yo sola! Y venderé el otro boleto. Conseguiré algo de dinero para mi propia casa, lejos de personas como ustedes dos. ¡A pesar de todo, amor y paz, hermanos! ¡La verdad es que yo soy yo! ¡Claro! ¡Todo lo que hacemos es que la mejor fue yo! ¡Claro! 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 ¡Oigan! ¡Miren todo el dinero que junté! ¡Ah! ¡Mio, mio, mio! ¡Mio, mio! ¡Mio, mio! ¡Mio, mio! ¡Mio, mio, mio! ¡Mio, mio, mio! ¡Mio, mio! Hola, pequeño. Yo soy Smedley, el ruiseñor, el constructor de parques más divertido del mundo. Es un zumbador. Siempre funciona. Pero basta de juegos. He comprado el 99.99 de la Antártica y te preguntarás por qué. Bajo precio y mucho terreno para construir mundo invernal, el parque de diversión es más divertido del mundo. Casa de la Avalancha, la montaña rusa más rusa, y tu casa está justo donde se encontrará esa montaña rusa. Así que estoy aquí para comprar tu pequeño y minúsculo domicilio. Solo firma aquí. Sí, tengo un millón de estos. Es fuente no atómica. El pequeño pingüino no parece interesarse en mi generosa oferta. Sí, este pequeñín seguro tendrá su inversión inmovilizada cuando yo esté aquí. Esta será la puerta de entrada de Mundo Invernal a la diversión y entretenimiento. Nuestro lema es... ¡Gritas de alegría! Polo Norte Polo Sur No solo chocas con tus amigos, realmente puedes hacer daño a sus autos. Polo Sur Lo siento, pequeño amigo. Sé que estás ansioso por divertirte en los juegos. ¡Detente, pequeño monstruo de hielo! ¡Espera un congelante minuto! Este pingüino travieso comienza a helarme la sangre y el humor. Los conos de nieve son parte importante en un parque de diversiones. El lanzabolas de nieve de Smedley es mi propia versión del popular juego de disparos. Si ese pequeñín está buscando problemas, con mucho gusto se los daré. Definitivamente no me diviertes, pequeño escurridizo. ¡Ahora te tengo! ¡Ahora te tengo! ¡Ahora te tengo! ¿Ayuda? ¡Qué humillante! ¡Soy un blanco en mi propio juego de disparos! Si este pequeñín quiere una guerra de nieve, ¡yo soy el indicado! Hay más de una forma de acabar con un iglú. ¡Fechuza! La montaña rusa avalancha está lista y más rusa que nunca. ¿Saben algo? Honestamente no creo que este sea un regalo para celebrar la inauguración de mi parque ¡Es todo un diablillo! Como solía decir mi mamá, es más divertido dar que recibir El pequeño es muy astuto ¡Avalancha! Está bien, pingüino, quédate con el iglú El más divertido constructor de parques de diversiones del mundo se rinde Renuncia, se entrega, es todo Adiós, hasta nunca ¡Y no me sigas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!